Música Muy buenas a todos chicos Estamos en Deadlight Donde lo dejamos la anterior vez Con el chaval este que se fue corriendo encima Les persigue ahora este Y ahora vengo yo a reventar cabezas ahí Y el otro Bueno nada chicos espero que os esté gustando esta serie Porque a mi la verdad es que me está gustando Bastante y ya veréis Al final que no quiero desvelar nada Que aún queda vale Os va a quedar ahí bastantes episodios Unos 5 o 6 seguros Pero no os prometo nada Bueno a ver Que nos cuentan Vamos por aquí mira el padre Ahí rescatándolos a los dos El retero sabe por qué volverás a salir afuera muchacho Te castigaría Aprenderás a comportarte Este tío es la leche Y no sé por qué cuando grabo No se oye el sonido aquí Aparece un sonido de fondo y aparecen ellos hablando En inglés Pero cuando grabo no aparece No sé por qué Es una cosa muy extraña Pero bueno da igual Yo de mientras os voy diciendo Y si no pues vais leyendo Que paso están los subtítulos Y punto ¿Qué pasa con ellas? Todavía no hemos Desde aquella vez que encontramos La furgoneta ahí con sangre y tal Ya no se ha vuelto a saber nada De los De los que iban con él Ya veremos A ver Ya he perdido demasiado tiempo Ellos lo han convertido en un círculo Más de nuestro infierno Tenga cuidado señor Wayne Bueno pues nada Seguimos aquí con la historia Uoh Según la información que me han dado el ratero Si atravesamos el parking Podrán encontrar el estadio Que ha servido de refugio Para los supervivientes Si atravesando Corre Pero Es que no sabes pasar de ellos Tío Vamos Menos mal Menos mal Hijo mío Estoy yo ahí Estás tú que no salgo yo ahí A tu leche Vale si ¿Y ahora qué? Vale creo que por aquí no A ver ¿Qué tenemos aquí? He encontrado un revólver Pff Ah con Con seis balas Je Con seis balas ¿Y cómo me cambiaba yo el revólver? Ah vale Vale con esta doy Es que como Me los tengo que cargar ¿En serio tío? Ah no no Calla 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 Soy tonto Tío Eh Fasca Jaja No había pensado Bueno Vamos a hacer parkour Tengo que ir para abajo ¿Verdad? Vale Creo que por aquí Ahí Perfecto Ahí ahí Todo para vosotros ¿Por qué no? ¿Por qué no podría coger yo un coche? Eh Eh No 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 Sube 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 Uff Encima que tengo una vida chaval Entra 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 Ay Dios mío Quita 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 Corre 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 Quita 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 No 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 Checkpoint por favor Por favor Lo suplico Lo suplico un checkpoint Por favor Por favor Que no puedo más ¿Por dónde tengo que ir ahora? Si Esos hombres de la norma He utilizado mensajes para atraer a los inocentes Venir todos para aquí Es que no quiero Ya verás como la río No 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 Fuera Coño dale Dale que te estoy dando Ya está Fuera No puede ser Uff Ya estaba diciendo Que no aparezco aquí A ver Pedazos anormales Vení para acá A ver Estoy dando A la acción ¿Vale? Ahí Y por cárter no reaccionabas A ver Uy Oh Botiqui No Ahora no me hace falta el botiqui No estoy fastidio Es que de verdad Salta Ah no Amigo Ahí Perfecto La verdad es que cada vez se ve más ciudad abierta y mola más A ver Que vengan todos Venir ¿En serio tío no venir? Espérate ¿Eso qué es? No No puedo dar lana Uff Venga va Corre 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 Buena 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 Da igual Madre mía Pero como No Suba 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 Esta le reviento yo la cabeza No es Lol A ver No No puedo ir para allá O sea A ver Vamos a pensar la estrategia Hasta ahí no llega el tío ni de coña ¿Verdad? No pues entonces seguro que tiene que hacer así Toma Y logro desbloqueado Vale ahora La barra Me encantan los zombies en este juego De verdad Vale No tendré yo que dar a ningún lado Uff Vale bien Uff Como mola chaval A ver ¿No veis? Ahora hay voces ¿Por qué hay voces si antes no había voces? Va cuando me salen las narices Va cuando me salen las narices Este no es el final de esto ¿Te escuchas? Vaya puñetazo chaval Uff Ahora que me tengo que enfrentar yo Por ahí vamos Claro Que os reviento la cara Está vivo Está vivo Ya han cargado todas las provisiones en el helicóptero Ahora se oye Ahora bien Ahora bien No sé por qué no se oía Ostras 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 Que le tengo que salvar Como llego, tío. Pues tendrá que ser por aquí. Digo yo. Ey, ¿qué pasa, brothers? ¿Hondo? Hasta un tipo como no podría creer el tío. Oh, ho, ho, ho. Esto se pone interesante ya. He encontrado unas cobetas, sí. Y bien encontrado. Me parece que es para darle a estos, eh. Pero no estoy seguro. Y me revientan la ca... ¿Este por qué se ha quedado ahí? Ya está, fuera. Oh. Vale, ponte la escopeta, anda. Pero mira para el otro lado. Toma la cabeza, chaval. Yeah. Vale, bien, bien, bien. Este es en la cabeza. Bueno, pues en la espalda da igual. Dale ahí. Ah, que lo muevo. Lol. Qué guapo. A ver, agáchate. Ahí está. Con cuidado. Vení todos aquí. Todos para aquí. Todos para aquí, todos para aquí. Corre, corre. Fuera, fuera, fuera. Tengo que seguir. No, corre, corre. Uf. Pero si está por ahí la salida. ¿Por qué me tengo que ir a tomar por saco? No lo entiendo. A ver. Espérate. No, ¿por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir. No sé, no sé, no sé, no sé. Creo que por aquí no era. No sé por qué me da a mí. Y ahí hay mucha gente. Voy a recargar. Ostras, si solo tengo una bala, tío. ¿Qué dices? ¡Ja, ja! No tengo más bala, chaval. Pues entonces voy a coger la otra. Esta, esta, esta. Esta tengo bala, no sé. No llego, tío. Ah. Vale, soy tonto. Más tonto no puedo ser. Más tonto no puedo ser, macho. Lo tenía ahí desde hace rato y... Ok. Ahora sí. Macho, ¿pa' llegar? O sea... ¿Pero estáis viendo lo que estoy haciendo? ¿Para llegar a donde estaba yo antes? Venid pa' acá. Venid. Vengan todos. Vengan todos. Hay caramelos gratis. Gratis. Eh. Ok. Eh, aquella... Eh. ¡Corre! Menos mal. Ostras, que vienen, tú. ¡Ja, ja! Ya no me pilláis. Ya no me pilláis. Oh, sí. Oh, sí, nena. Ven, que te voy a salvar. ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡En la cara! ¡Amigo mío! Y se va la voz. Es que, de verdad. ¿Qué ha pasado? Te han dejado seco. Te han dejado seco. Te dije que no volviéramos a ver. ¡No! ¡Toma! Logro desbloqueado. Se han llevado a Estrella Randi. ¡Están locos! ¡Puf! ¡Puf! Madre mía, faltan dos ahora. ¿Eso has visto? No, no he visto a nadie. Me colgaron cuando... No quise colgar. Se llevaron a Estrella a algún lugar. A otro lugar. Una base de operaciones. Si tiene su familia ahí es donde estarán. ¡Ja, ja, ja! El punto seguro. Va, todavía hablan de eso. Madre mía. No hay punto seguro. ¡Ja, ja! Es para atraer a la gente a irse de algún sitio. ¡Lol! Es toda una conspiración. ¡Ja, ja! Toda una conspiración. No tengo fuerzas. Tienes un cuarto profundo y has perdido mucha sangre. ¿Dónde? Porque yo no me verá. Mira, Randi. Un regalo de Navidad. ¡Oh! 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 No podrás pilotar ese trasto. Hay que parar la hemorragia. Madre mía en el gotero. Dime que puedo controlarlo, por favor. Esto sería el mejor juego de la historia, por favor. En 2D y encima en un helicóptero. ¡Ja, ja! Mira detrás de ti. Hasta ahí un poco más. Creía en Joseph Young. ¡Hospital! ¡Joder, tío! Los tienen todos al lado, macho. O sea, el helicóptero, el hospital. ¡Joder! ¡Sentí, Ben! Voy a darte un poco de ayuda. Voy a volver así rápido que pueda. ¡Dime! Tiene que haber un primer auxilio para obtener unos médicos aquí en algún lugar. Macho. Y no podía haber cogido el kit de primeros auxilios que tenía yo. Es que de verdad. ¡Corre! Eh, en una ambulancia de estas tiene que haber. No me digas a mí. Tiene que haber. Lo que pasa es que el tío es más vago que la madre que lo parió y no ve. Mira, los tíos del autobús ahí. Vale, eh, vamos a ver. Me voy a equipar... No. Creo que me voy a equipar mejor la... La pistola. Una página perdida del diario. O sea, no ha pasado nunca por aquí, pero es una página perdida del diario. A ver, ponte la pistola, leches. Ahí. Ahora sí. No, espera. Ahí, ahí estamos. ¡Vamos para arriba! ¿Cómo me molaría hacer esto en la vida real, no? Lo que pasa es que sería un poco jodido porque... Casi llego. No me jodas. ¡No, no, no, no! Fuera, fuera, fuera. Pero, ¿seréis pesados de las narices? Pesados. Pesados. Pesados, que te pires. Y ahora por dónde voy yo. ¿Por dónde tengo que ir? Sí, se puede saber. Mira, ya me he descansado. Ya me he descansado. Y tú lo mismo. Ya me he descansado. Que si no, así no se puede. Vale, eh... ¿Por dónde me tengo que ir? Menos mal. Es que antes no había subido. Digo que se cae, macho. O sea, tanto parkour y tanta... No, aquí no me... No, no me puedo tirar. No me puedo tirar, tío. Una radio. Vamos a llevarnos una radio. Parece que alguien le dejó un mensaje en la máquina de grabar. Ay, Dios mío, tío. ¿Te tropiezas con una silla, en serio, tío? O sea, eres tan rancio de tropetarse... ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Casi la lío. Casi la lío, chaval. Esto no se supone que es... No sé. Yo veo esto en un hospital un poco raro. Ah, Dios, ya empezamos con las drogas, tío. Ah, Dios, ¿qué pasa? ¡Hostia, la niña! La hija, tú. Ah, tomamos algo. Es que tanta droga no es buena, ¿eh? Estos recuerdos, estos pensamientos... ¡Duele tanto pensar! ¡Alelia! 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 Aquí está el botiquín, ¿no? Ya podías haber... ...aumentado tu salud máxima. No me digas. ¿En cuánto? Cuando se quite el logro... ¡Oh! ¡En cuatro! No iba a ser el cinco, ¿sabes? Porque estaba más claro que el agua, pero bueno. Vale, pues tenemos que subir. Eso no llega ni del palo, chaval. Espérate, espérate, espérate. Ahí. No, que no. No llega. Por aquí no hay salida, ¿verdad? No. Pues tengo que volver. Ah, lo decía yo. Vale, es por aquí. Subo. La escalera esta. Y vamos subiendo. Tendré que subir para arriba, digo yo, porque no hay... ¿En serio? ¿Dónde me cojo? Ah, vale. Es que no va, no va. Y de repente sí. ¡Uh! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Ah, tengo que arrastrar esto, ¿verdad? Sí, pero como están los... No, escopeta no voy a gastar. Este sí. Uno, dos... Y triple. Es que no me arriesgo yo a... Saber, a todo esto, pues... Pues, ¿por qué no? ¡Ahí, perfecto! Vale, tiene que subir. ¡Adiós! ¿Para qué me impulsó? Vamos a ver. Suba ahí. Ok, perfecto. Espérate, voy a recargar esto. Ya está. ¡Eh! Otra radio. A ver qué han dejado. Otra mensaje grabada de este doctor. No me fastidies. No me fastidies, chaval. Venir todos porque... Estás tú que hago yo... Venga, va. Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! Y no corro. ¡Ay, Dios mío! Ah, ya decía yo. Uf. El botiquín lo tengo... Sí, tengo todo a tope, así que... Quite primero ese auxilio, así que... Eh, eh, cabe aquí, cabe aquí. A ver. Dime que hay cartuchos. Más y más cintas. Está todo loco. ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde salto yo? Para... Para... Madre mía, la lío. Vale, tengo que saltar... Vale, tengo que saltar... Para allí, supongo. Hostia, corre. Bueno, bueno, la hemos liado. Sube. ¡Corre! ¡Sube! Madre mía. Eh, pero si... Si lo que tengo que es bajar. No subir. Pedazo de amongos. Hospital. ¡Santo Tomás! Tú, fuera. A ver si no me mata esta. Y le he dado, tío. O sea... Que os pireis. Que os pireis. Que os pireis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya pensaba que me caía. ¡Madre mía! ¡Venid, venid! ¡Suicidad! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡Que te pires! Uno menos. ¡Que te pires! ¡Que te pires! ¡No! ¡No! Ya me he descansado. Ya me he descansado. Ya me he descansado. No me digas que no tengo que ir por aquí. Madre mía. ¿Qué dices? No me digas que no tengo que ir por aquí. ¡No puede ser! ¿Por dónde? ¿Que tengo que bajar? No puede ser, tío. ¡No puede ser! No puede ser, tío. No puede ser, tío. Creo que la he liado bastante, ¿no? Creo que sí. ¡Oh! ¡Menos mal tú! A ver, ¿qué he pasado? Ya las pierdo todas esas. ¡Oh! Bien, bien, bien. Salgamos de aquí. Sí, pero ¿tú sabes la que me espera ahora? No lo sabes ni tú. Ah, pues no. No me espera. ¿Ahora cómo salgo yo de aquí? Ah, vale. Supongo que será por ahí, ¿no? Digo yo. No creo que tenga que tirarme pa' ojo. Digo yo, ¿sabes? ¡Eda! Menos mal. ¡Ay, Dios mío! Salgando aquí. Toma por saco. ¡Agáchate! Ahí. Vale, esto parece fácil. Parece. Ahora se cae el ascensor. Corre. Vale, supongo que será por el hueco ese. Por aquí. ¿O no? Eh. Aquí hay algo. El reloj me quedó que se entregó a la inmortal... ¿Que se entregó a la inmortalidad? A 0002. 0002. ¡Ay, Dios mío! ¡Corran por sus santas! Y te tropiezas, tío. Es que, es que, es que es pa' meterte un puñetazo. Debo salir de aquí. ¡Tírate! ¡Adiós! Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Bueno, nada, chavales. Espero que os haya gustado este capítulo. Perdón por los forrazos si los estáis oyendo. Y nada. Like favoritos. Comentad lo que ustedes les ganan. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!